¿Qué es la Fundación Andriani de la Boca? Estamos inaugurando la Fundación Andriani de la Boca, que viene a integrarse al circuito de la Boca que hemos preparado para esta edición. Incorporar nuevas sedes a Bienal Sur marca el crecimiento que estamos teniendo como proyecto artístico, como estamos teniendo una llegada muy importante al público de Buenos Aires en muy distintos sectores. La obra de Santiago Andrés Viale, en el marco de la exposición Las aguas bajan turbias, es una máquina que se activa manualmente y lo que hace es activar un sistema que reproduce el sonido de río. La obra dialoga con la otra obra que presentamos en esta muestra de Alberto Ortega Trejo y Andrea Jant. Alberto Ortega y Andrea Jant son un dúo de artistas, una pareja que viene investigando la construcción de los desagües de México. Lo que hizo fue contaminar la zona de Pachuca, de donde él proviene, y a partir de ahí es que él va entramando la investigación que vemos en el video que realizó con Andrea Jant, y haciendo un contrapunto en el video con técnicas otomíes con las hojas de los jactos con las pencas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!